bueno 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 oh my god qué pasa gente cómo estamos cómo estás bueno espero que esté bien bueno hoy día día 18 18 de febrero de 2022 por fin sale uno de los singles que estaba esperando porque es un proyecto del señor jason richardson y luke holland el proyecto de jason richardson la verdad pero que tiene batería de luke holland y luke holland es uno de los bateristas favoritos y hoy día sacaron pues creo que a la medianoche sacaron un adelanto un single en videoclip y tal y con una colaboración entonces bueno no he visto el vídeo sincero no he visto el vídeo aún me lo he estado reservando para este momento de hecho y me lo iba a ver ahora y dije voy a hacer una reacción voy a ver qué qué coño ha hecho esta gente porque es cierto que ese proyecto lleva ya desde la primera vez que sacó el álbum no recuerdo ya si si lo sacó en 2016 o así ya ni recuerdo ya o 2017 sacó su primer álbum jason richardson fue demoledor con luke holland en este es que ya no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar entonces he aprovechado la oportunidad para grabarme esta reacción así como hice con el drummy awards que tengo pendiente otra reacción pero bueno eso es otra historia y nada vamos a ver qué que ocurre bueno yo voy a poner tengo ambas pantallas la del portátil y la de la tele pero voy a poner la de la tele sólo solamente para no distraerles vamos aquí a control solo segunda pantalla ok vale listo como veis yo ya estoy en youtube voy a asegurarme de que esté en 4k sí señor y bueno nada voy a darle clic a esta shit voy a subir el volumen y vamos a ver qué va a pasar no estoy nervioso en sí pero seguramente me va a explotar la cabeza a lo largo del vídeo no lo sé empezamos ya con una maquinita traga perras tal a las mierras que le gustan a jason oh shit paro rápido aquí un segundito bueno ya vemos que el tío empieza con un shred ahí se ve el holland de fondo que también está ahí con los toms y con la atmósfera esa que meten siempre de música como clásica como un poco orquestral y vamos a ver como que está ahí en la maquinita y para jugar no bueno ojo con su pinta de moderno como siempre no qué chica me no 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 y si el un poco de melodía es como que el look ahora mismo está de complemento solamente o sea está añadiendo los tresillos en el vídeo también en el vídeo también se ve que el tío está como de fondo viendo cómo juega Jason Richardson es como una especie de batalla es lo que he visto desde el principio pero bueno vamos a seguir cambia plano Round 2 la mezcla suena impecable suena brutísima esa guitarra la batería todo suena muy muy bien wow fucking look el puto look siempre con su estilazo de tricks lo mantiene desde que el tío empezó hasta ahora lo ha mantenido sin notar esas horas de hijo de puta que la tiene pero que lo hace lo hace se lo puede permitir y el tío toca borradas ahora de hecho está tocando un break ahí a contra como una especie de polirritmia pero que hasta que te cagas venga vamos a seguir en el rollo oh guitarra clásica que cabrón esto no me lo esperaba se la botaron hermano oh my god oh my god miren que apareció ahí aquí es que ya se va a armar la de Cristo o sea acaba de aparecer Tim Henson de Polifia todos los que están metidos en este mundo del D-Gen del metal progresivo etc moderno como quieran llamarle saben perfectamente quién es este cabrón saben perfectamente quién es su grupo conocen mucho su último bueno uno de sus singles más conocidos que es God y a partir de ahí yo creo que se han hecho más virales que nunca a partir de ese entonces me refiero en cuanto a Polifia y Tim Henson pues yo que se ellos son súper colegas entonces ahora vamos a ver aquí una una colaboración bastante heavy creo yo no sé porque es la primera vez que veo el vídeo así que oh shit el tío fiel a su estilo Tim nice perdón perdón va a tener que parar pero el puto look como siempre saliéndose o sea el tío sabe muy bien armonizar sin saturar la canción o sea es flipante el tío tiene más elementos en la batería no sé si se han fijado o los que tocan la batería a la mano izquierda tiene una especie de caja de W con una rototom caja no sé y el tío mete los tresillos pero acompañando o sea se nota que está la batería de fondo se nota que el tío le está metiendo su complejidad dentro de lo que cabe pero no se atura la canción le da su hueco a que ellos improvisen a sus melodías y de puta madre todos contentos guay la cajita esa oh shit tringao empieza en la locura oh bueno en los puto group del primer álbum oh 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 shit mother fucker fuck good dude good dude very good dude good dude good dude Tinkane's going on the battery fucking crazy dude look at Tinkane's going on the battery I don't know what the hell is it beer or some shit I don't know what the hell is it and it ends it can't be 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 game over normal with all the crap that you just threw crap I mean ok I'm going to remove this and we'll get to the conclusion for all this because it does happen I just Shizoo I'm going to get out of my head wait 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 I'm going to take out anything I'm going to go back and place one part that I've left was crazy I'm going to put a part that I've left was crazy it's the first time I've done reviews by this genre reaccioning to groups or singles of other people so there's a part that I've left that has left that's when explota todo y me tengo una especie de parte electrónica que chapa por ellos la verdad porque no me esperaba para nada de eso me esperaba algo súper técnico súper shred super así que suelen meter esta gente que son de otro mundo pero que eso no me esperaba para nada no me esperaba y vamos a ver en qué parte está de hecho creo que es justo cuando team termina su colap Jasper me voló la cabeza en esa parte o sea de todo si de todo el tema me he quedado con eso aquí 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 vamos a poner los justos desde que team acaba y se larga en plan los 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 que no es ningún loser pero en el vídeo aparece como tal y no me odies por esto qué sencilla Lucas haciendo sus chorras no sé con la cara una especie de transición ahí guapa ¡ay Dios mío! lo guardaron, aquí lo guardaron bueno, ya el resto lo vimos antes ahí acaba el puto tingeso de la batería por la puta cara no sé por qué, bueno, voy a ponerlo, qué cojones voy a ponerlo yo creo que aquí al final más bien el que roba Plat no es Tim pero bueno, sí, sí realmente se nota que acaba Jason con su movida es de siempre de guitarra y tal con su tapping ese raro que mete siempre nada, buenísimo, buenísimo felicidad, yo a estos cabrones no los conozco en persona pero si algún día los llevo a conocer pues les daré mi enhorabuena por todo el trabajo que llevan haciendo su música siempre me está motivando para eso para ponerme, pues, como un challenge, ¿no? y yo también pueda hacer mierdas con la batería y nada, que me han volado la cabeza realmente han superado mi expectativa porque ha ido transcurriendo la canción hasta la parte esa en la que han explotado con el break por poner así, porque casi siempre estaba haciendo breaks pero bueno cuando han hecho el break ese me he quedado loco me he quedado loco porque se han pasado la parte esa con media electrónica como tirando ese rollo medio videojuego sí, 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 como una banda sonora de un videojuego ahora no sé decir muy bien porque yo no soy de videojuegos pero seguramente pues se parece a alguna que otra banda sonora de un videojuego y cuando mete ya a Lu el tema de los contras con el hi-hat y el stack me dejó loco o sea, Lu supieron hacer muy bien felicidad y que eso que ya seguiremos viendo más reacciones de ese tipo más adelante cuando saquen el álbum entero y ay dios mío que ya no queda poco seguramente lo sacan dentro de nada pero estaba muy 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 pendiente de este single la verdad porque lo habían publicado así un par de días y hoy día lo sacaron por fin así que nada espero que les haya gustado suscribanse para más contenido, más novedades y cualquier mierda que quieran dejar en los comentarios déjenla y nada nos vemos pronto venga seguid liándola a portarse mal y a pasarlo bien Joan Gabriel ¡Gracias!